Y bueno nosotros echándole muchas ganas Con nuestro nuevo disco Andamos promocionando De aquí nos vamos la semana que entra a Estados Unidos Regresaremos en diciembre Y benditos a Dios todo diciembre Mucho trabajo Salud para toda la banda que ve aquí De verdad les agradezco mucho este espacio Acá tienen unos amigos Ojalá que nos apoyen Somos orgullosamente clascaltecas El grupo Y la verdad es que hemos dejado huella En la carrera artística En la carrera musical ¿Tú lo dices? Amor Gracias a Dios Ven a ver ¿Tú lo dices?